Me acompaña con la oración del ángelos que está en la segunda hoja de su librito. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oración Infunde, Señor, tu gracia en nosotros, a fin de que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su pasión, de su cruz, seamos llevados a la gloria y la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Católica San José y San Pablo. Bienvenidos todos al banquete de Jesús. A la fiesta de los hijos de Dios. A la asamblea de los que se alimentan de Jesucristo. Como señal de respeto, se les pide mantener los celulares apagados y no mascar chicle. Hoy celebramos el cuarto domingo de cuaresma. Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Nos estamos acercando a la gran fiesta de Pascua y por eso la Iglesia reflexiona en el gran amor que Dios nos tiene. Él nos amó al modo hasta el extremo de entregar a su Hijo único, con el fin de que todos nos salvemos. Respondamos con fe, con entrega y oración, al celebrar el gran acto de amor, la Eucaristía, sacrificio y banquete. Si usted está de visita en nuestra parroquia, por favor siéntanse en casa y sepa que es bienvenido. Como señal de bienvenida, saludemos a quienes nos rodean. ¡Gracias! 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 Señor Dios, que por tu palabra realices admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano, prepararse con generosa entrega y fe viva, a celebrar las próximas fiestas de la Pascua, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Primera lectura del libro de Samuel. En aquellos días, dijo señora Samuel, ven a la casa de Jesús en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesús pensó, este es sin duda el Señor, voy a ungir como rey. Pero el Señor dijo, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesús, pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesús, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesús lo mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir del día, el Espíritu Santo, el Señor tuvo con David palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta, todos. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas, todos. El Señor es mi pastor, nada me falta, me guía por el sendero justo. Aunque caminé por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan, todos los días de mi vida. Y aunque habitaré en la casa del Señor, por años sin términos, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz viva. Por lo tanto, como hijos de la luz, los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor, y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto de venganza y vergüenza, aún mencionarlas al ser reprobadas abiertamente. Todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso dice, Despierta tú que duermes, Levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. 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 Cristo, Rey de eterna gloria, yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. El Señor está con ustedes. En aquel tiempo, Jesús vio a pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Dios, es necesario que yo haga las obras del que me envío mientras es de día, porque luego llega la noche y a nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, y se le puso en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte en la piscina de Silo, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos, y los que lo habían visto, antes pidiendo limosna, preguntaban, ¿No es éste el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, Es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, Yo soy. Y le preguntaban, Entonces, ¿Cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, El hombre, que se llama Jesús, hizo lodo. Me lo puso en los ojos y me dijo, Véaselo y lávate. Entonces fui. Me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿En dónde está él? Les contesto, No lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos, al que había sido ciego. Era sabado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, Ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros le preguntaron, ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes pródeos? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿Y tú? ¿Qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, ¿Qué es un profeta? Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿Es este su hijo? ¿De qué ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quien le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente. Responderá por sí mismo. Los padres de que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconocer a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, Ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo a que había sido ciego y le dijeron, De gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contesto él, Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿Cómo te abrió los ojos? Les contesto, Ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos yo llenaron de insultos y le dijeron, Disí, discípulo de ese, lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me han abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme hace su voluntad a ese si lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viene de niebla de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, Tú eres puro pecado desde que naciste, como pretendes, darnos lesiones. Y yo lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encuentro, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor? Para que yo crea en Él. Jesús le dijo, Ya lo has visto, el que está hablando contigo ese es. Él dijo, Creo, Señor. Y postrandose lo adoro. Entonces le dijo a Jesús, Yo he venido a este mundo para que se defiendan los campos, para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos. Al oír esto, algunos fereceos que estaban con él le preguntaron, Entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, Si estuvieron ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Buenos días. Es interesante, en el Evangelio de hoy, tiene una oportunidad para ver un hombre, un ciego, por mucho tiempo. En el Evangelio del Juan, usa este hombre, por más o menos, tres páginas, para explicar la vida de Dios. Pero es interesante, porque este hombre no sabe mucho. No es posible para ver y Jesús, la obra de Dios, para abrir los ojos de él. ¿Y por qué tiene este hombre en el Evangelio? Porque no sabes el nombre de él. No sé la historia de él. Es posible para encuentro por un minuto, un poquito, tiempo, los padres. No sé la historia de este hombre. Pero este hombre significa mucho para nosotros. Porque en el Evangelio, el autor usa siete cosas para enseñar una cosa muy importante de Jesús. siete cosas en el Evangelio para revelar una cosa con Jesús. en este es bastante importante. Porque en este milagro es la revelación de Jesús es Dios por la gente. Jesús dice al hombre Él es el Mesías. Jesús es el Dios por la acción, por el milagro, por enseñarse. Este es un milagro para ver en el Evangelio. Pero es bueno para nosotros porque un ciego significa por cada tiempo, en cada generación, una cosa muy importante. Porque el ciego es nosotros. Un hombre no es posible para ver significa nosotros. no es posible para ver todas las cosas en la vida. A veces nosotros tenemos un problema cuando aprende una cosa para ver una cosa pero no entiende en total la situación. No les importa el trabajo, la escuela, las relaciones en la familia. Cada vez tienen una oportunidad para ver un poquito en el mundo. Es difícil para entender toda la realidad en cada situación. Pero es importante para nosotros para regresar a Jesús, para recibir el conocimiento de Dios, para entender las cosas. Y la acción de Jesús en nuestras vidas, en los sacramentos, en las familias, en las relaciones con amigos y otras personas, en el trabajo, es para revelar Jesús en nuestras vidas, para recibir de Jesús la sanidad, alegría, paciencia, amor. amor. La acción de Jesús en el evangelio es la misma acción de Jesús en nuestras vidas, en este día, especialmente en esta misa. Porque en el evangelio Jesús usa, como se dice, spit, la saliva, para poner la sana a un ciego, es una parte de Jesús para un ciego para recibir. Y por eso nosotros durante la misa, Jesús da a su cuerpo en la Eucaristía por nosotros, una parte de Jesús por nosotros para comer, para recibir la sana y amor, alegría. El mismo milagro en el evangelio es el mismo milagro por nosotros en esta misa, cada domingo. Es importante por nosotros para recordar esta realidad, para recibir la sangre y cuerpo de Jesucristo, para recibir la vida de él y para conocer Jesús es Dios en este mundo en nuestros corazones en cada generación. de pie, por favor. crea un solo Dios, Padre todo poderoso, del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra casa fue crucificado en templos y panzo o palato, parecido y fue soptado, y soptado, a tercer día, según las Escrituras, y sube al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vinde con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendre fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma nación y gloria, y que hablo por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la redicción de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al comprometernos, a convertirnos continuamente a Jesús, la luz del mundo, ofrezcamos nuestras peticiones a nuestro Padre, que está en los cielos. Por los líderes de la Iglesia, para que Cristo, la fuente de su sabiduría, fortaleza, fortalezca sus corazones, al enseñar la ley de Dios en nuestro mundo, roguemos al Señor. Por los líderes nacionales y locales, para que Dios los fortalezca en honor e integridad, roguemos al Señor. por los enfermos, los que sufren y los que viven en la oscuridad del miedo, para que Dios les traiga la luz de su sanación y paz, roguemos al Señor. Por esta comunidad de fe, para que Dios nos ayude a vivir nuestra fe más abundantemente para darles buenos frutos, roguemos al Señor. Para que todos quienes han muerto experimenten el gozo y la luz del cielo, con todos los que nos han procedido, roguemos al Señor. Por parroquianos y las intenciones que cada uno guarda en su corazón por las cuales se ofrece esta misa, roguemos al Señor. Concede Padre de bondad que tu pueblo se convierte a ti de todo corazón para que reciba de tu misericordia lo que te pide confederamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lavaré mis ojos en las aguas del cielo para ver el rostro del caminante de Nazaret se abrirán mis ojos y se hará la luz para ver en todos el rostro de Cristo Jesús para ver en todos el rostro de Cristo Jesús Ciego soy ciego voy a lo largo del camino sin poder reconocer a los que marchan conmigo pero esta oscuridad que no tiene amanecer se vuelve un grito en la noche Jesús que yo pueda ver lavaré mis ojos en las aguas de Siloé para ver el rostro del caminante de Nazaret se se abrirán mis ojos y se hará la luz para ver en todos el rostro de Cristo Jesús para ver en todos el rostro de Cristo Jesús oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes se agradable a Dios Padre Todopoderoso Te presentamos Señor llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio del Redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes levantemos el corazón damos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias y siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso eterno por Cristo Señor nuestro porque el mismo por el misterio de la encarnación condujo al genero humano que caminaba indignables a la luz de la fe y quienes nacían esclavos del pecado los elevó renacidos por el baptismo a la dignidad de hijos de adopción por por eso todos tus criaturas en el cielo y en la tierra te aduan entonando un canto cantico nuevo y también nosotros unidos a los ángeles te clamamos diciendo sin cesar santo 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 es el señor y nos están en el cielo de 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 el bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todos tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta acaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu esos dones que hemos separado para ti de manera que se convierten en un cuerpo en la sangre de jesucristo hijo tuyo el señor nuestro que nos manda celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beben todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz dando gracias te bendijo lo paso a sus discípulos diciendo tomen y beben todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será dramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados hagan esto en comoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre celebrar hora y memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirada resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia reconoce en ella la víctima por cuya malación que hiciste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos como María la Virgen madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya interacción confiamos en tener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconsolación traiga la paz y la salvación del mundo entero confirma la fe en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu salvador a papa francisco a nuestro abispo guillermo a orden episcopal a los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúna interno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y cuantos miran en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo en todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos de pie por favor fieles a la recomendación del salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de carrería podrán nuestras ofensas como también nosotros perdamos a los que nos ofenden no nos de caer en la interacción y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudarlos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda potación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz las dejo mi paz las doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concede la paz y la unidad de tu que vivas y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor es siempre con ustedes niente fraternalmente la paz cordero de dios que de que quita sin que que quita y quita Amén. 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 No tiene hasta a mí, nada te inquiete, contigo estoy. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, ya nada quiero, ya soy feliz. Has sido tú quien me buscó, viniste a verme, tu voz me habló. Yo solo sé seguir tu voz, tan solo a ti busco, Señor. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, ya nada quiero, ya soy feliz. Quiero cantar, quiero decir, cuánta alegría nace de mí. Quiero habitar dentro de ti, siempre a tu lado. Quiero vivir, te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Gracias te da mi corazón, porque nos haces uno en tu amor. Todo mi ser es para ti, ya nada quiero, ya soy feliz. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Amén. 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 Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, ya nada quiero, ya soy feliz. Gracias. 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 Les invito a todos a que nos acompañen a hacer la oración de comunidad espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya te hubiese recibido y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Señor, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Inclínense sus cervezas para recibir la bendición. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes. Amén. Glorifican al Señor con su vida, pueden ir en paz. Amén. Enviados por Jesucristo, venimos a proclamar, alegres en buena nueva.